No hay quinto malo, por ahí van a aparecer los demás Vamos a avanzar entonces Por ahí van viniendo Que venga plebe, porque vamos a trabajar la energía con la mano de Ada Vamos a ver esto Si sabe aplicar imanes, ¿verdad? Si sabe aplicar imanes, ¿no? ¿Imanes? Si, un testeo en pie Es que yo estoy usando el testeo Del pie, pero con una técnica de PNL Que se llama reencuadra de seis pasos Cuando le pides el sí, el no Pero en el pie, pues Las preguntas son las mismas, pero el pie directamente te está contestando Ya no le tienes que estar pidiendo que busque él su señal Este... Este... Es más... Pero uno mismo O al menos yo no le he deducido eso ¿Tú lo haces? Le preguntas el cita así directo Ah, sí, pero él está costado Dolorito Sí Sí, pero él está ahorita Costado Bueno Pues hoy creo que sí nos da tiempo a ver el tema entero Y como va a quedar grabado Se los va a poder pasar a los demás Ya que no hay llenado Es realmente aquí la propuesta Es ir ya al siguiente Al siguiente paso, ¿no? De la parte económica Y les decía la vez pasada El sábado es realmente Es una propuesta Que lo hizo Fue el profesor Juan José Ya le escribí No me contestó otra vez Pero pensé que nada mal Pero ya hoy me dijo Ah, que habló ayer con él Y ahorita que me dices Que estabas hablando con él Ah, lo cedó Quedó entumido Ok Entonces la temática Esta es la primera parte Lo vamos a hacer en dos o tres partes Y la temática sería Desarrollando el negocio Llamado usted mismo S.A.S.B ¿Por el calor? ¿Por el calor fuiste para allá? Por la pantalla No fue por el calor Fue por el ventilador Y bueno Entonces es un plan comprobado Para tu éxito financiero Vamos a irnos a A la siguiente parte Este lema es de uno de los libros Que se llama Ingeniería de la Persuasión Es de PNL Y se los voy a pasar Porque sirve mucho Sobre todo Es un lenguaje de Influencia precisamente Para los que tienen negocios O los que manejan ventas Clientes Ustedes tienen clientes Tú tienes clientes Este Ahí enseña un lenguaje Muy Muy claro Un lenguaje hipnótico Para la La influencia Con Con la gente Entonces la frase es de ese libro Se los voy a pasar Y Pues realmente el objetivo De ese libro De influencia De ingeniería De la persuasión Es poder triplicar Los ingresos Hay sistemas de apalancamiento O sistemas inteligentes ¿Qué es un sistema? Un sistema Es un conjunto De elementos Que se integran Para lograr Un objetivo común El cuerpo en sí Es un sistema Esto es como para Tener claro ¿Qué es? El cuerpo en sí Es un sistema Está formado Por células que forman Tejidos Tejidos que forman Órganos Órganos que forman Ya El aparato digestivo El aparato circulatorio Sí Y esos sistemas Conjuntan un sistema Completo Que es el cuerpo Aunque no somos el dedo El dedo sí somos nosotros ¿No? Algo así Este es mi dedo Soy yo Pero no soy el dedo Formamos parte del sistema Y en la naturaleza También están los sistemas Que serían ecosistemas ¿No? La selva El desierto El bosque Sabana Yo los más comunes Ya les dije Que mi debilidad Es la parte De la De la ecología ¿No? Y el mundo también Países Continientes Y el mundo entero Y en los negocios También hay sistemas Hay muchas Muchas formas De sistemas En general Están por ejemplo Las franquicias Los multiniveles Sistemas bancarios Sistemas Bueno Una infinidad De De cosas ¿No? Y un sistema De apalancamiento Lo que quiere decir Es que puedes levantar Diez mil kilos Con un solo kilo De De contrapeso Dame ¿Quién decía eso De dame un punto de apoyo Y mover el mundo? No lo quiero ¿Aquí me des? Aquí me des ¿No? ¿Aquí me des? Tengo un punto de apoyo Yo no tengo una buena palanca Que no me des Entonces Aunque aquí Lo del apalancamiento Es el palancudo Que entra a un buen empleo ¿No? A un buen puesto Ah mira Tiene palanca Entonces Se toma de otra forma Que parece que solo México Los otros países Tienen otra forma No se llama Palanca Palanca ¿No? Tiene otra Otro nombre Y se debe tener Apalancamiento Estos son los apalancamientos Que se deben tener El de trabajo Que sería El sistema físico El del pensamiento Y el del lenguaje Los tres Son Deben mantenerse en conjunto Y Puedes tener El mejor sistema de trabajo O el mejor sistema de negocio Pero mientras no tengan El mejor sistema de pensamiento O el mejor sistema de lenguaje No se desarrolla No se desarrolla muy bien El sistema de trabajo Puede haber Hay mucha gente Que entra A diversos negocios Y le pueden dar Un método de trabajo Muy bueno Pero si no ha corregido El tipo de pensamiento Que tiene O el lenguaje Que tiene No le va muy bien Entonces lo fundamental En este caso Es mejorar El sistema de pensamiento Y el sistema de lenguaje Que es lo que ya hemos venido Haciendo Prácticamente Un año ¿No? Más Sí, un año ya Y ahora Lo que vamos a ver Es agregar El sistema de trabajo ¿No? Decíamos que hay Multiniveles Franquicias Y otros ¿Alguna vez? Esta pregunta Ya la hicimos La vez pasada Ya tiene la respuesta Aquí ¿No? ¿Alguna vez Ha ganado Más de un millón De competidores? ¿Doña Mila? No, dice Donone Considera que sí Pues ya le ganamos De hecho A 250 millones O sea Nosotros venimos Programados Para ser el número uno Venimos programados Para ser campeones O sea Un niño No mide O sea Ese cuate le dice Se pelea ¿No? Le dice Le voy a decir a mi papá Que me compre un avión Y el otro niño le dice Le voy a decir a mi papá Que compre todos los aviones Del mundo Y que no le compre Que no le venda a tu papá Porque el niño Viene programado así Viene con esa forma De ver la vida Con esa forma De ver las cosas Siempre hemos visto Que para ellos No hay como límites ¿No? El papá no tiene ni carro Pero cree que puede comprar avión El niño te va a pedir Juguetes Te va a pedir viajes Con la idea De que no hay un límite Porque ellos no traen Esa limitación Aún Pero después ocurre Que si entonces Recibimos un entrenamiento Que nosotros Le llamamos El entrenamiento De la pulga O yo Porque realmente En los cursos de PNL Esto no lo he visto Pero yo le llamo El entrenamiento De la pulga Consiste Cuando Entrenan a la pulga Lo meten en un frasco La pulga Brinca más de un metro De alto normalmente Pero lo que hacen Es meterlo al frasco Y cuando brinca Se da con la tapa Lo hace dos o tres veces Pero a la cuarta Quinta Ya brinca así Como que Nada más La altura del bote ¿Qué pasa con los niños? Le hacen lo mismo Tú no puedes Tú no Tú eres tonto Tú eres inútil Deja que lo hago yo Porque tú no No sabes Muchas veces Se lo dicen Indirectamente Cuando se va a amarrar Los zapatos Lo que le dicen Es este Lo hago yo Porque tú lo dejas mal Cuando Va a prender el cerillo No Porque te vas a quemar Cuando este Te quiera ayudar A lavar atrás No Porque lo deja sucio O te quiera ayudar A desahogar la ropa No, no, no Vas a dejarlo con jabón Y todo lo que quiera hacer El niño en ese momento Le están diciendo Que no puede Es tonto Que es inútil Y por ahí está la parte Que nosotros Hemos trabajado Y tenemos que seguir trabajando De donde a nosotros Nos dijeron Que no podíamos Y romper esas barreras Si estás aquí Y ahora Es porque el tiempo Ha llegado para ti Tú tal vez no lo comprendas Jesús Ha dicho muchas veces Estamos Lo que nos tocaba estar Hablamos cinco hoy Son los que nos tocaba Igual que en la lunada Los que nos tocaba Nos tocaba Ustedes dos Principalmente Se les acomodaron cosas Ese día No estaba No estaba tan definido Pero bueno Yo sé que ustedes En este caso Si pueden entenderlo La mayoría de la gente Se le dificulta Entender eso Pero en nuestro caso Si lo tenemos claro Y en este seminario Las experiencias Que vamos a ver Llegan a ustedes O a nosotros En el preciso momento De nuestra vida Y la pregunta clave inicial Es ¿Por qué Sabes por qué Algunas personas Logran el éxito Y otras no pueden? ¿Si se acuerdan? ¿Por qué hacen Lo que les gusta hacer? En general En general Ese es uno de los aspectos ¿No? La gente que Logra el éxito Normalmente Es gente Que hace Lo que les gusta hacer Realmente Pero principalmente Los perdedores Los que no logran Las cosas Buscan los motivos Por los cuales No lograron Los resultados Hay personas Yo tengo casos Muy directos Les decía Lo otra vez Hay una amiga Que su esposo Tiene dinero Ella trabaja Bueno Ahorita Tomó su año Sabático Pero Es educadora El marido Es el que lo lleva Lo deja de trabajo Él regresa Hace el desayuno Alista a los niños Se los lleva Y ya le lleva El desayuno Y todo Y él vuelve A llegar A la tarde Por ellos Y compra La comida Pero ella Dice que No puede estudiar No puede certificarse Hasta que sus hijos Estén grandes Ah y tiene chacha Sus hijos No le dejan Tiempo Para estudiar Y lo demás Y hay otra persona Madre soltera Con dos hijos Igual Ella corre Con todo lo que Tienen que hacer Las que les Quiero ser Madre soltera Saben a qué me refiero O imagínense Una mamá Nada más Solita Con sus hijos Y ella Así Toma El estudio Como para una persona Es una limitante Y para otra Es algo Posible Estaba una ocasión Casos reales De dos hermanos Sinelos Uno de ellos Era alcohólico Era adicto Era Vago Cuando lo entrevistan Le preguntan Por qué era así Dice Porque mi papá Mi papá era así Entrevistan al hermano Que él era empresario Había desarrollado Muchas cosas No tomaba No fumaba No se drogaba Era exitoso Y le preguntan Que por qué Es así Y él dice Porque mi papá Fue drogadicto Borracho Entonces No me quedaba otra Más que ser diferente La misma experiencia Las mismas circunstancias Pero uno decide ser El alcohólico Vago Etcétera Y el otro decide ser Otra cosa ¿No? Entonces Esa es la diferencia Los perdedores Siempre van a buscar La razón Por la que no lograron Ya sea La economía Está en crisis La competencia Es desleal No podemos competir Con los grandes Nos faltó capital Nos faltó experiencia Y otras más Ustedes habrán Escuchado muchas más En el caso De las escuelas Igual ¿No? Los alumnos Hay alumnos Hay alumnos que dicen No es que Mi papá no me deja Hacer la tarea No tuve tiempo El maestro no me lleva bien El maestro no me lleva bien Bueno hay maestras que sí Pero bueno Este Hay maestras bien cantallas Bueno Y sin embargo Hemos visto muchas veces En el face Fotos O videos De niños Boleadores Y en un ratito Se enroca En el piso ¿No? En la banqueta En la calle Enroca O sea Haciendo su tarea Y ellos trabajando Para poder ir a la escuela O sea No tuvieron el pretexto No vieron ese pretexto En mi caso Pues más o menos Parecido Mi mamá le da carrera A las mujeres Y a los hombres Dicen No ustedes no Ustedes son hombres Ustedes vean que hacen Entonces a mi me toca Sí hacer mi carrera Pero ya fue Prácticamente solo ¿No? Y los ganadores Buscan las cosas Buscan que las cosas Funcionen A pesar de todo Esto por ejemplo Don Onés Y más el que siempre Le toca Casos De De los Los Climas Y eso ¿No? Y tiene Que la otra vez Platicábamos Y es lo que me comentaba ¿No? Que usted va viendo Así como que Cómo le hago Cómo lo cambio Cómo lo resuelvo Y hasta que lo resuelvo Ese es el ingenio Entonces Los ganadores La pregunta que se hacen Es esa Y en coaching Acuérdense que siempre Hablamos de Qué tengo que hacer Diferente Por ejemplo Por ejemplo Ahorita los discos Que grabó Y no funcionaron En los DVDs Le digo Mira ya Ya me dijo Ada Ya me dijo Camila Ah Este sí Ah El DVD O en computadora Ah sí En computadora Sí Pero el DVD No jalaron Entonces Le digo No jalo Y le digo Ahora que tienes que hacer Diferente Porque como lo hiciste No jalo ¿No? Y en todo es así Tienes que aprender A hacer Que las cosas Diferentes Si no te salen Como Como tú Lo has estado haciendo Mira Por ejemplo Mucha gente Tiene la metodología De la De la mosca No sé si lo han visto Que la mosca De repente Empieza O La mosca Un sacudo ¿No? Le empieza a pegar Al cristal Queriendo salir Hace cuenta Ahí está el cristal De este lado Y le empieza A querer salir Y está abierto Del otro lado Así como está ahí Pero no No se mueve Del lugar Simplemente Lo que hace Es tomar más vuelo No sé si se han fijado Que lo que hace Es tomar más vuelo Y le pega más vuelo Y toma más vuelo Pero es rápido Hace Y ahí está Chinguichingano Hay mucha gente Que tiene Esa estrategia La de la mosca Se está dando De chingadazos Pero ahí sí Le estoy yendo A la fregada Pero ahí sí O sea Así usando Esa metodología De la mosca Cuando realmente La situación sería Lo que les he dicho Cuando llegas A un callejón Sin salida Si fueras En un coche ¿Qué haces? Le echas de reversa ¿No? Le sales de reversa Pero la gente Se enfrasca En métodos Y formas Que no le están funcionando Se encasillan Tienen el método De la mosca La estrategia De la mosca Entonces el enfoque De los ganadores Es descubrir Que tienen que hacer Diferente Para lograr Que funcione A pesar de todo Les recomiendo Y la vamos a ver Aquí Tal vez En la otra En la siguiente Que nos toca ver Película Ahorita vamos a ver La del secreto Y en la siguiente Vamos a ver Posiblemente Veamos esta No sé si ya vieron La de divergente Divergente Vean Como una comunidad Sí Algo así Pero hay Este Le llaman ellos Divergente De hecho hay Tres Está divergente Convergente Insurgente Divergente Insurgente Y la otra La otra Bueno La vamos a ver Acá De todas formas De hecho es una En algún momento Vamos a hablar De ese tema De lo que es Divergente Y convergente Porque tiene que ver Con la parte física Y también tiene que ver Con la parte de creación Mental Ah es que es un tema Un poquito más Más de meterse A experimentos Que hagan un chico de rollo En su momento Pero empiezan Por la película De divergente Ahora si te dejaron Un sol Sí Ok Entonces Aquí es Que tienes que hacer Diferente Y se le llama Pensamiento divergente Precisamente Yo siempre he tenido Como que ese tipo De pensamiento Cosas tan comunes Para la gente Que los obstaculiza A mi no me han No me han creado Esa barrera Por ejemplo La duda esa De si primero fue El huevo O la gallina Para mi nunca fue Una duda Porque si nos vamos A las dos teorías Podemos llamarles La de creación Dice que hizo Los animales No el huevo Va ahí Y en la de evolución Evoluciones en animales Tomando en cuenta Que el huevo Acuérdense que hay Ovíparos Y vivíparos ¿No? Los ovíparos Son El huevo Y los vivíparos De vientre Entonces sería Como que ¿Qué fue primero? La matriz O la mamá La mamá No Digo la matriz Entonces para mi fue Lógico Fue tonto Es tonto El planteamiento Para mi A eso se le llama Pensamiento divergente Ahí lo van a ver En la película Son Formas de pensamiento Totalmente Fuera De lo común Y de lo ordinario Ante esa pregunta Que a veces No es una temporada De la escuela No es como así Últimamente Entonces no hay No, se le robó la INA Si no, ya no No hay La INA No se le robó Pero no No se le robó Pero no No se le robó Bueno Después de que Tiene un avión Un celular Había salido Un celular Que empezaba A formar Colonia Pero después Nosotros Estaba montando Y formaron Diferentes Tipos de Colonia De seres Incentrales Entonces Nosotros No hay No hay No hay Pero otros De los diferentes Un poco Interentes Que habían juntado Se alimentaban De a veces De desechos De que dejaban Esa Colonia Entonces Eso Ongeló A funcionar A una Más Divergente Con Más Diferente Más Dificitada Y entonces Fueron Haciendo La tendencia Y Y Más Complejos Hasta Que llegaron A formar Un Muzano Un Muzano Y después De ese Muzano Otro Muzano Se fue Delivando Todo Tipo De Ser Si Claro Entonces En ese Sentido A mi Nunca Me Generó Así Como Que Una Duda Y No Y hay Muchas Otras Ahorita No me Alcanso A acordar Bien Pero Vieron Muchas Otras Cosas Que Que Se las Planteaban Como Como Que Hasta Con Trampa No Pero Bueno Vamos De hecho Programación Neolingüística Ya En su Máximo Nivel Dijéramos A nivel Maestría Ya Por sí Mismo Se desarrolla Una Una Mente Divergente Pero Yo en mi Caso Ya me Gustaba Pensar Así Siguiente Pregunta ¿Cuál Es el Parásito Más Resistente De un Ser Humano? Ya Rosy Creo que Ya lo Sabe Y los Demás Que Leyeron Su Diapositiva También Lo Sabe ¿No? Son Los Pensamientos Negativos Repetidos Llamados Creencias Limitantes Es el parásito Más Más resistente Del ser humano No son Las solitarias Son estas otras O sea Son tan difíciles Y hablábamos el sábado En el tema De Los ciclos Universales Del cambio Que la parte Más difícil En los siete Pasos De los ciclos Universales Es el Desprendimiento El ser humano Es el que más Le cuesta Desprenderse La naturaleza Por sí misma Si se desprende El águila Hablábamos Como se Se quita Las plumas Las garras El pico Para poder vivir Otros 30 años Si no hace Esa transmutación Se muere Pero el ser humano No tiene esa habilidad De hacer esa transmutación Es muy aferrado O sea Muy aprensivo Y yo les decía Ese día Si tienen estreñimiento Si tienen presión baja Si tienen artritis Son Precisamente Comportamientos De aprensión De no saber soltar Leer y estudiar El libro De La metáfora Del caballero De la maduro Oxidada Eso les ayuda A generar Esa Esa habilidad De desprendimiento Son Muy aferrados A A patrones De comportamiento A Carácter A ideologías Etcétera Es muy difícil Por ejemplo Cuando Armandito Me ha tocado Ya hablar Ya Como más Ya es una persona Más abierta De repente le digo Mire usted En su época Se decía así Ahorita El pensamiento Es así Tiene razón Por ejemplo Es una de las limitantes En el caso De él No está Pero ya lo hemos Platicado con él Tenemos Se genera una idea De que al tener Una mayor edad Que sería la principal En el caso De la gente Muy mayor Se hace Más lento El aprendizaje Cosa que no es cierto A ver Este fue un genio De viejito Milton Erizo Fue un genio De viejito Muchos otros Que son genios De viejitos Hay un chorro De gente ¿Verdad? Son genios Pero culturalmente Existe esa creencia Limitante A nivel universal De que no Con edad No El cerebro Es No No es cierto Entonces él Tiene esa idea De que por la edad Que tiene Igual ahorita Ya la está quitando Que hemos estado trabajando De que No Pues es que mi edad Pues aquellos tan jóvenes Eric Porque ahí me dicen Pues es que Eric Porque tan joven Le han tendido más rápido No sé qué Digo es que no es cierto Eso a usted se lo hicieron Nada más Bórrelo Deje de creer eso Y punto Sigamos adelante Esa es una de las cosas Y la otra creencia En el caso de él Por ser Maestro Y tal vez Por también De forma cultural Porque a mí me tocó La idea De que la repetición Es la base Del aprendizaje La idea De las planas ¿No? Entonces él En algún momento Le hace Es una deuda emocional Con una persona Y él cree Que tiene que hacerla Cuatro o cinco veces más Porque tiene la idea De que no Tiene que volverlo a hacer Hasta que quede No es que ya quedó Porque así lo cree Pues O sea Sí Así funciona Yo estoy de acuerdo Que así funciona A lo que voy Es que es La creencia Delimitante Que él tiene ¿No? Y es Lo que En principio Hemos ido esclareciendo ¿No? Así A ver Pero Es que en realidad La mente funciona A la velocidad de la luz Usted con una sola morida De un perro Se trauma Aunque no lo muerda Ya se traumó O sea No necesita que lo muera Dos veces Para Ay sí Sí es cierto ¿No? Que duele Y esas son las creencias Y cada uno Tenemos la La propia Yo mismo he encontrado Algunas mías Que sin querer queriendo Mis propios mentores Me la pusieron Tratando de protegerme ¿No? Tratando de protegerme Dijeron algo Y como ellos eran Mis mentores Yo me la tragué Y me la quedé Como una forma De De hacer las cosas Y ahora que ya la descubrí Así como que Ni esa era la idea De él Ya se la regresó Y sin querer queriendo A veces generamos Esa limitancia En la gente Pues La generamos Pero nosotros mismos Traemos la de nosotros Entonces Y simplemente Son pensamientos Negativos Que nosotros repetimos Todos los días Durante el día En cada momento Siempre ¿No? Y la gente misma Dice Ay que tonta soy Para esto Que tonto soy Para lo otro No es que yo No le caigo bien A nadie No es que yo Me trabo Para hablar Me trabo ¿No? Y es una idea Repetitiva Y cada quien Tiene que En su momento Vamos a dar Un tema especial De lo que son Los virus mentales Hay un libro De virus mentales Donde ya Te estructura Incluso Los tipos de virus mentales Que hay Hay cinco Cinco tipos De virus mentales Te desglosa Y te desglosa Por detalle Se los voy a pasar Porque ya no se consigue Ese libro Vamos a meternos Igual a un taller Completo Donde ahora si Desmenucemos Toda la lista Y así como que Esta no me había Dado cuenta ¿No? Porque ya quitamos Muchas Pero alguna Sigue quedando ¿No? Hasta Te digo Yo ahorita encontré Cuatro Cuestiones que Trabajar Que ya son muy Mínimas Pero están ahí Entonces ya son Cuatro cuestiones Ahí que tengo que Trabajar mínimas Pero pues están ahí Y ya que las encontré Las voy Las voy Limpiando ¿No? Entonces Tenemos Que estas grabaciones Se llaman Estos PNL Son instrucciones Internas Que quedan Al fracaso O al éxito Y el resultado Que tienes Es por esas Instrucciones Que estás poniendo En tu mente El poder De tus pensamientos Para obtener Tus ingresos Toda riqueza humana Es creada Por la mente Humana Y no es lo mismo Que el cerebro A veces Yo hablo De cerebro Con la idea De que quede Claro Que se va Hablando De la cabeza Pero no es lo mismo No es lo mismo Pensamiento Que cerebro No es lo mismo Mente Que cerebro El cerebro Es esa parte Física ¿No? Y la mente Es en sí Los pensamientos Igual que en la computadora Una cosa Una cosa son El disco duro Y eso Y otra cosa Es Los programas El cerebro En sí Entonces es El órgano físico Y es Igual a todos Todos los cerebros De cada uno De nosotros Todos Todos Son iguales Estudiaron el de Albert Einstein Y encontraron que era Igual Al de todos Todos tenemos Lóbulo frontal Lóbulo parietal Lóbulo occipital Lóbulo temporal ¿Qué sería? Cerebro Tronco cerebral ¿Cómo se llama? Cerebelo Cerebelo ¿No? Pero la mente Es la manera La mente Es la manera Como Utilizamos El cerebro Tienes el mismo Cerebro Que todo el mundo Pero la mente Es la forma En la que lo usamos Yo les decía En otras ocasiones Con la otra computadora Que ahorita ya está todo aquí Yo les decía En esta computadora Hay Sacaron No sé Vamos a decir Un número pequeño Diez mil Saquen Mucho más Pero vamos a decir Diez mil Más más en Tuzla Hay un millón de pobladores O sea No creo que saquen Diez mil computadoras Pero vamos a decir Que iguales a estas Hay diez mil Pero ¿Cómo la uso yo? En mi caso Yo tengo Infinidad de cursos Libros Materiales De desarrollo humano Pero hay otra persona Que hasta hoy día No viene En que la les he contado Y dice Si le abren Le vas a encontrar Puros videos Con gráficos Puras fotos De porquería y media Y quiere Imagínate Si hacemos El isomorfismo Que es el que hemos hablado Mucho De igual forma Esta computadora De alguna manera Refleja Por extensión mía Lo que yo hago Con mi cerebro Y por isomorfismo La computadora De él Refleja Por extensión De él Lo que él Cómo usa Su cerebro Lo que hemos hablado Mucho de microcomportamientos Y macrocomportamientos ¿Si me explico? Entonces Puede ser Que él pudiera Tener una computadora Igual a la mía O yo igual a la de él Pero la clave No está En la computadora Sino En la manera Que se está usando Esta computadora ¿Si me explico? Entonces Todo el mundo Tiene las mismas posibilidades Las mismas habilidades Las mismas capacidades Todas las mentes Todas las mentes Funcionan igual A mí Antes Se me dificultaba Un poquito Así como que Y si tiene Y si está en estado catatónico Y si está Y si ya es Un señor viejito Y si ya Y si es un niño Y como que Si se me complicaba Porque normalmente Vemos a la persona Y decimos Está grande de edad No Pues chingale Y no Pues es una niña Híjoles Ahorita Gracias a Dios Como me llega de todo He aprendido Que ciertamente La mente Funciona igual Lo tenemos La forma Más tangible Donde yo la comprobé Fue con Zayel Con el niño ¿Si? Aquí Aquí fue la primera vez Que le hice yo Unos minutos Ahí de coaching Cuando ustedes Estaban haciendo técnicas Y él andaba ahí jodiendo Ese día Dejó de decir Las groserías No sé si después Se dieron cuenta Pero siempre decía Tonto No eres un pendejo Eres un pendejo Te decía Idiota Decía No eres un idiota La primera vez Que vino a Ada Le decía Un montón de cosas Y este Entonces yo empiezo A tener la curiosidad De aplicar Lo que sé De PNL Con él Y comprobar Si es cierto Esta parte Pues ¿No? Ya a estas alturas Ya los voy a hacer Muy rápido ¿No? Las horas vuelo ¿No? Ya saben Hace un año todavía No Hace un año todavía No Ni siquiera me hubiera Yo atrevido O sea así De chínguele No Lo hubiera yo pensado Mucho Ahorita ya Me aviento ¿No? Si Es la experiencia Que te va dando Pues Él está trabajando Todos los días Con esto Te la da Es como Su chalán de domone No va a estar Al nivel de él ¿No? Con la experiencia ¡Uf! De años Entonces si Aquí le hago Un Trabajo así Una disrupción Una Una metáfora Y todo Y pum Deja de decir Grosserías Y allá Si estuviste Tres saberes ¿No? Allá En el Discipulado Me puse a hacerle Gimnasia cerebral Me puse a hacer varias cosas Con él Y ahí sufrió Otra Transformación Gimnasia cerebral Fue jugando Le hacía yo Y él me quedaba viendo Y empezaba a hacer Derecha Ceja derecha Cerebro izquierdo Ceja izquierda Cerebro derecho Hemisferio derecho Y ahí me puse a jugar Lo que hice Que jugamos De Luchita ¿No? Mano derecha Luego cambiaba A ello Mano izquierda Mano izquierda Hemisferio derecho Mano derecha Hemisferio izquierda Y le estuve haciendo Gimnasia cerebral Rapor Disrupción De ahí Incluso lo agarré Le hice luchita ¿No? Y todo Y empieza el niño A generar otro cambio Y la tercera Anclaje al éxito Es el mismo Semarrario O lo dice Allí en la radio También agarra Anclaje Lo que les he dicho Mucho Háganlo adictos Al éxito Ahorita nada más Voy a esperar Un poco Porque eso ya Depende de la escuela Voy a esperar Cómo funciona El anclaje al éxito Que lo puse En el entrenamiento Lo van a encontrar Como superanclajes De hecho hay un audio Ah no No lo tienen Lo tienen los facilitadores Se llama Superanclajes al éxito Vamos a tomar En su momento Ese tipo de cursos Para los que ya están Con más tiempo ¿No? Porque si es de cuidar Poner anclajes Puedes poner anclajes Para enfermarlo Para deprimirlo Puedes poner anclajes Para cosas Por eso En ese sentido ¿Ah? Para que te pague La bronca está Y esto lo hizo Mi mentor Uno de mis mentores Entrenó a un grupo De cobradores De una empresa Para que pudieran Colocar anclajes A los deudores Hubieron dos Que se suicidaron No podían pagar Pero por el anclaje Que tenían Dentro de una desesperación Volvieron a A hecho la raya A botar los anclajes De la gente Dicen Yo ya no lo hago A mi ya me dijo Mi mentor ¿Qué pasó? No lo hago Pero puedes colocar Un anclaje Para que te pague Pero si realmente No tiene el dinero Y eso Te lo muenas Exacto Entra a un conflicto Que genera un shock Muy poderoso Entonces es Se requiere mucha ética Como yo les he dicho En otras veces Se puede desenamorar Una persona Si Yo lo he hecho Pero siempre Lo he hecho Con un cuidado De todo lo que le rodea Por ejemplo A la persona Que acabamos de trabajar Ya tres años De saber Que lo engañan Etcétera La última La segunda niña Posiblemente No siquiera es de él Son cosas muy difíciles Y él me dice Lo quiero jodar Lo quiero quitar Quiero quitarme eso Ahora Un buen detalle Entonces ahí sí Dice órale Es por tu bien Pum Tiras el circuito Del amor Se nota Es un circuito Y me tocó Y me tocó Reenamorar Perdonarse los dos Perdonarse los dos Los trabajaba yo Por separado Siempre Para que no Sufrieran Una influencia Y ya al final Le pido la decisión A ambos Y los dos me dicen Que si quieren estar Pero que ya no se sienten Igual Digo Pero si quieren estar Sí Por los niños Ok Tres hijos Pero si Por separado Si quieren estar Si quieren estar Sí ok Se reactiva El circuito Y es muy fácil Hacerlo Se reactiva El circuito Del amor Entre ellos Y Hasta hoy día Ya está ¿No? La mente En todas las mentes Funciona igual Ahora ya se los puedo decir Con la experiencia Como dice Jesús Tenemos el mismo cerebro Que Rockefeller Exactamente el mismo Más no la misma Mentalidad financiera Pero el cerebro es igual Solo cambia la mentalidad Tenemos El mismo cerebro Que Carlos Slim Bueno él tiene el de él Pero es igual al de él No es el mismo Él trae lo suyo Pero Más no la misma Mentalidad millonaria Que tiene él Irónico Fíjense Y aquí vamos a ver Cómo piensan ustedes La ironía es Que siendo él El más rico De México Y del mundo México sea un país De los más pobres ¿A qué creen que se debe? 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 porque de hecho él se hace millonario en una crisis nacional y los más grandes ricos han salido de las crisis más difíciles de la vida es más, han catapultado desde estar en la ruina tenemos un montón de historias de Chilo Esther Stallone Arnold Steven Jobs un montón como que desde la ruina Neil Donald Wiles Ben Weyer como que vienen desde ese punto Robert Kiyosaki César Lozano, Alex Day bueno César Lozano no me sabe bien su historia no me sabe bien lo sabe pero Alex Day sí vienen como que situaciones críticas muy complicadas, muy difíciles y ahorita mi personaje al que ando admirando mucho que ya lo voy a delegar un poco el costeño el costeño ya lo voy a delegar un poco pero está muy padre su historia de ese cuate a mí me encanta y me encanta y me encanta algo que él dice en su historia donde él empieza a ver que ya la Chupitos ya trae coche este Berbez ya traía ya tenía casa y dice yo sigo aquí o sea con su representante ¿no? y sí cabrón pero tú no eres como ellos no es igual tú tienes tu historia mira ellos van hace cuenta que vas en autopista y ellos van en un no sé un Ferrari un coche potente tú vas en un bocho pero vas a llegar tú vas en un bocho pero vas para allá nada más aguanta ¿no? esa parte me encanta ¿no? un poco su historia así como que sí bueno yo no creo tal vez en un Zuru bocho no pero Zuru sí hay bochos bonitos no por la velocidad es más rápido el Zuru todavía entonces esto significa que tu mente es el factor que crea prosperidad o carencia yo estoy leyendo ahorita y grabando en el grupo del Face el libro del monje que vendió su Ferrari y ahorita estaba leyendo el capítulo 7 y ahí mismo habla del poder del pensamiento y cómo te da un entrenamiento de los de los lamas de los de los monjes estos de cómo mantener una mente pura limpia y enfocada y positiva no sé si la la escucharon o lo han leído que lo haces con una rosa y ver al centro de la rosa dice todos los días 5 minutos 10 minutos 15 minutos hasta que logres estar 20-25 minutos es una metáfora es un isomorfismo la rosa tiene espinas ¿no? entonces el isomorfismo de la rosa es la vida la rosa equivaldría a la vida que la vida tiene situaciones difíciles pero tú a pesar de todo eso estás enfocado en un punto y apreciando la belleza de la rosa eso es lo que significa ese isomorfismo esa metáfora y aquí hay algo muy clave que me encanta tocarlo yo empujo esta reflexión hace no sé o se me viene a la mente no la van a encontrar en ningún curso de PNL es muy mío así como algunas cosas como el de la purga la regla dice que somos hechos a imagen y se me alcanza de Dios llega Moisés y creo que llega a pedir los 10 mandamientos y le dice ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? le dice yo soy me contesta Dios y él lo va a preguntar pero ¿cuál es tu nombre? yo soy no pero es que no me queda claro ¿cuál es tu nombre? el gran yo soy si él es el gran yo soy y tú eres hecho imagen y semejanza de Dios ¿quién eres? yo soy hay un amigo el soyollito ¿ah? yo soy junior hay un amigo de Popoyo un abogado que dice el soyollito bueno yo soy el soyollito y tú eres hecho imagen y semejanza de Dios fíjate en esta reflexión a mí me encantó cuando yo la descubro ¿cómo es la película original? ¿cómo es la clon? la clon no la pirata la clon del original ¿cómo es? igual igual y a veces hasta mejoraba ¿no? pero igual fíjate que ocurre cuando yo descubro esto lo he manejado en las iglesias digo la gente dice que bruto soy y si tú eres igual a él estás diciendo que él es que que idiota soy entonces él y luego llegan Dios mío ayuda pues si me dijiste idiota si me dijiste pobre ¿qué piensas de ti? estoy pobre estoy jodido y eres igual a él entonces a mí me llegaba a la mente el Dios que tienes tú es el que eres tú o el Dios que tengo yo es el que soy yo entonces la gente ve a un Dios pobre porque es lo que cree de él ve a un Dios limitado porque es lo que él ve de él somos imagen y semejanza entonces le digo a la gente sigan y sigan insultando a Dios no si no se le dijo a él a ver es como que te compras un coche de la marca Volkswagen o alguna marca y tú dices que el coche es bueno pero el fabricante no sería correcto no puede haber un coche bueno si no hay un fabricante bueno ah el fabricante es bueno pero hace mal los coches es como escúpido ¿no? entonces a mí me gusta mucho tocar este punto lo he hecho en las iglesias infinidad de veces y le digo cada que tú dices soy tonto soy un es un idiota ay que tonta soy para esto Dios es tonto Dios es tonto ya lo contestan porque tú eres producto de esa fábrica y así quieren tener éxito en la vida entonces es como que todos los días en cada lenguaje en cada cosa que se dice la persona si lo dice en forma despectiva se lo está diciendo al que lo creó porque se ha hecho imagen y se me ha salido entonces les digo en algún momento en alguna ocasión me me dio esa reflexión mi mente la expuse y precisamente en una iglesia me funcionó bien y en tiempo que no la había yo tomado y la otra es que no es lo mismo ser que estar no es lo mismo ser la silla que estar en la silla tú si eres la silla te montan y si estás en la silla tú montas ¿no? ¿ah? te sientas ¿ok? te sientas en la silla no, en la silla a ver si te sientas está bien entonces la gente se antepone la palabra ser soy diabético si es diabético ¿cuándo lo va a dejar de ser? nunca soy menso ¿cuándo va a dejar de ser menso? nunca soy lento para aprender ¿cuándo va a dejar de ser lento? o nunca soy pobre y normalmente la discusión de la gente es esa bueno entonces ¿cómo lo digo? pues ando pobre hoy pero mañana se me quita ¿se vale andar pobre hoy? se vale hoy pero ser pobre ya chingaste ¿ando enfermo hoy? ¿se vale enfermarme hoy? sí yo he estado enfermo ¿no? por ahí Ignacio o Abel incluso pueden comentarles ¿me han tocado andar enfermo? sí no soy un hierro ¿no? pero no soy un enfermo son dos cosas diferentes pero el ser humano cada que habla de algo dice es que soy enfermo soy diabético soy paralítico soy yo cuando me preguntan y ahorita me preguntaba a Ada precisamente de mi situación de la pierna le digo yo tuve o tengo no le dije soy tengo poliomitis le dije tuve poliomitis le dije tuve o tengo no sé ya no lo tuve ya no lo tengo le dije ah es que soy enfermo no lo soy eso no lo soy esta es una de las cosas que se tienen que cambiar mucho en el lenguaje ¿no? el ser y el estar entonces al niño le dice eres tonto eres menso eres bruto entonces yo le digo a los papás está bien putéalo si quieres pero le digo andas tonto hoy mañana se te quita no o sea es diferente que bruto andas ahora pero mañana te quita que sea bruto pero nada más hoy si ya lo tienes que enfrutecer pero temporal ¿no? o cuando se lo dicen a sí mismos la gente que dice que tonta soy ya no digan que tonta ando tonta hoy pero mañana se me chica nada más voy ¿no? pero para mañana ya no ando igual entonces ese lenguaje es muy relevante y muy importante además que cuarenta que todo lo que digas de ti es lo que estás diciendo porque tú eres su imagen y semejante ¿saben? entonces no puedes querer no puedes tú congruentemente creer que tienes un Dios de amor cuando a ti mismo te estés menospreciando y entonces a la gente yo le he dicho muchas veces ¿por qué el ateo le va mejor? porque el ateo si cree ¿en quién? y al creer en él ¿en quién cree? sin querer queriendo gracias a Dios eso somos nosotros entonces si él les haya hecho imagen y semejanza de Dios y él cree en él aunque no cree en Dios si está creyendo el pueblo o sea y le va mejor fíjate que les va mejor ¿no? sino porque esos que son ¿cómo se le llaman? seculares que son fuera de la iglesia mundanos vamos a decir que es lo más común y les va mejor porque ellos si creen de verdad pues ellos si tienen la fe real pero luego hay gente que tiene fe en la fe no en lo real ¿no? es la diferencia entonces aquí la clave es que si te vas a contiar que sea nada más temporal ¿no? que si vas a decir que estás enfermo bueno estoy enfermo hoy pero ya no me vas a saber manejar esa parte del lenguaje tenemos mapas mentales de la economía por ejemplo uno de ellos es la crisis ¿qué es la crisis? maestra Rosa ella ya lo vio bueno normalmente en México ¿qué sería la crisis? no hay escasez normalmente ustedes ya no ya no piensan así pero para el mexicano para el latino es la crisis no hay escasez problemas riesgos ¿ah? el mal gobierno el mal gobierno etc pero según los chinos ellos juntan dos símbolos o enegramas no se escribe así se escribe de arriba para abajo pero ahí lo tuve que hacer así aquella significa amenaza y esta otra oportunidad ellos lo juntan los dos y se dan cuenta este es aquel y este es el de acá y para ellos es amenaza oportunidad ¿qué ocurre hace tiempo? cuando se habla muy fuertemente de la crisis en Chiapas en Tuzla se vienen los malditos chinos había chinos a tapar en tapa arriba en Chiapas ¿no? y se cundió de cocina económica de cocina de comida china ¿y quién era el chalán de los chinitos ahí? el paisanito ¿no? y ellos eran los empresarios hicieron su comunidad aquí no sé si la ubicaron porque tú me habías dicho y entonces ellos lo que dijeron mira hay una oportunidad allá en España hace 15 años más o menos cuando se da la inflación de los bienes raíces que las rentas se fueron por las nubes las propiedades los bienes raíces allá se fueron los malditos chinos para allá hace un millón si ahí en el YouTube hay entrevistas y todos los nuestros cuartos se metieron a hacer negocios ahí aquí mismo no son los chinos pero nos vamos a ir al pensamiento al mapa mental de las finanzas ¿tú crees que los dueños del OXO piensan en la crisis como aquí o como esta otra ¿cómo la piensan? ¿cuántos OXOs hay ya? 50 50 50 no sé cuántas pero hay un chingo ¿no? ¿qué crisis? ¿cuántos? ¿cómo no hay tres OXOs? me quedo con los OXOs no empiezan a poner cantidad yo en mi colonia nunca creí que fuera a poner un OXO y ahí está ¿cómo se? en el libramiento no creí que fuera a poner un OXO y que aquí no se para la gente pues ahí está ¿cómo se? y se supone que estamos en crisis ¿en dónde está la crisis? en algunas cabezas en algunas cabezas en el 95% en el 99.9% de las cabezas ¿no? se encuentra la crisis porque sus partes siguen abriendo más comercio y se siguen haciendo más plazas comerciales hacíamos números la otra vez de los empleados del hospital llamada enfermera del hospital regional 5.000 empleados y a 10.000 pesos en promedio claro algunos ganan mucho más otros menos hablando un promedio de médicos y afanadoras y eso 10.000 5.000 empleados por 10.000 mensual ¿cuánto da? 50 millones de pesos mensuales que salen de un solo hospital en sueldos ¿son 53.000 maestros? 53.000 maestros en el estado vamos a dejarlo de 50.000 ¿cuánto sería el sueldo promedio promedio? o sea al mes pongámosle 10 hagan su calculadora 53.000 maestros por 10.000 pesos ese es el dinero que sale cada mes a fluir en la ciudad son billones de maestros pues sí 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 estoy haciendo como que los números concretos en ese sentido pues 500 millones échale 10 meses no hay dinero ¿ah? 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 ¿a qué manera? ¿por qué crees del programa de escuela para padres? o sea se va no vamos con los papás pero ¿quién crees que sí te pagan? pero ya te vieron con los papás y ya tienen una deuda emocional contigo porque ya les resolviste una bronca con los papás sí es su programa sí es de ayuda pero tiene también su trasfondo la autoayuda claro dice ama a tu prójimo como a ti mismo o sea ni más ni menos lo amo igual a mí ya te di también para acá no chingos o sea no tengo baja autoestima son las dos cosas entonces sí hay dinero hagan números o sea a mí me encanta ese sí es muy fuerte los números la naturaleza no ni la música la música tampoco esas dos inteligencias no las traje o no las desarrollé ¿no? entonces ¿qué es realmente la crisis? ¿podríamos pensarlo así? ¿qué ven ahí? ¿está en crisis? ¿no? fíjate está manejando sus empresas o sea ¿ah? pobre de económico pero en su mente está sería como un isomorfismo esto también para la forma en la que la estoy poniendo así como que puede ser no tan drástico pero en tu contexto así como chingos no tengo todo lo que tienen otros partes pero tienen la mentalidad de él ahí por el mercado hay un señor que pedía de inmunda y estaba en una en un carrito con bebidas porque no tenía piel y pues hay toda la gente le pasaba hace un año y pasaba ahí por la casa y una vez con el mercado le contaba que dice el señor que le dijo tiene casa rentada en el jefe de exorcio o sea yo lo conocía creo que sí me contaron creo que sí se agamaba pidiendo limona y le iba mira salió una radio hace no sé cuánto tiempo alguien que me ubique si lo escuchó que muere un señor pepenador de basura de la unión y ya ves que saca muere y cuando lo llevan sí acá cuando lo llevan a sacar pues su colchón era de puro paquito de paño todo su colchón bueno que la mentalidad no la cambió porque hubiera salido de ahí no no la cambió pero bueno en México el rey de la basura cuando se muere se van bajando la familia capital de la 5.000 de la fe bueno por eso era el rey de la basura sí en cuestión económica pues algunas personas están pequeñas simplemente te apuesto que el limpioparabrisas gana más que el solo mínimo hazle cuentas cuantos cochecitos por semáforo por cada rojo limpia más o menos da los 500 700 pesos nada más 4 horas ah tiene su sindicato más o menos ay no te dejan entrar o sea que llego yo a limpiar igual los franederos mira un empacador si más o menos en este caso sí sé que son entre 200 a 300 porque Javier estuvo Javier estuvo empacado sueldo mínimo ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿está más bajo? sí ¿cuánto es? ¿cuánto es? no, 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 no tanto en China como en la India con un tanto de obra van a la paz y no que sí la verdad es el mismo desde el mismo directamente para el servicio desde el cambio desde el lugar de China ¿la moría china? sí ¿la moría china? 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 mira pues bueno ¿y tú ayudas a eliminar la crisis mundial? eliminando tu crisis personal creo que está fácil ¿no? normalmente queremos eliminar el hambre del mundo y eso bueno hay que empezar con la de uno mínimo Ya la eliminé yo, gracias a Dios, ¿no? Pero realmente la clave para cambiar el mundo es cambiarse a sí mismo, cambiarse a uno mismo. La PNL enseña que no se puede experimentar el éxito financiero sin haber programado lo que se ve, lo que se siente y lo que se oye. Con respecto al dinero. Hay muchas personas que usan los decretos, ¿no? Usan los decretos, sí, está bien. Pero falta un canal. Soy millonario, tengo dinero, pero nada más están usando los decretos. Hay decretos más elaborados que nunca he sido partidario de eso. Otros usan nada más el de ya me vi, ya me vi, ¿no? Ya se vieron. Ya se vieron, pero se faltó sentir y oír. Hay un caso real, creo que ya lo he comentado, de una persona de multinivel, una señora, que en la empresa donde estaba sale de promoción el coche, un coche, y era el coche que ella quería, del color que quería. O sea, exactamente, la marca, el modelo, el color, todo, el que ella quería. Casualidad, ¿no? Que era el que ella quería. Los multiniveles de mujeres, ¿no? De capital, de capital, de capital. Y entonces agarra a ella y dice, pues yo voy por ese coche y a trabajarle duro. Y invita a la comadre, ¡ay, vente, mira, van a dar un coche! La convence a la comadre, se ponen a trabajar y empiezan a darle duro a la chamba. Ella todos los días se asomaba así a la puerta de su, hacia su garage, de la puerta de su casa al garage, y imaginaba el coche ahí, todos los días en la mañana, imaginaba el coche ahí, todos los días. Pasa el tiempo, están trabajando, hacen la red y hacen todo, y al final, ¿quién cree que se gana el coche? La comadre. Y le dice, comadre, préstame tu garage, es que no tengo. Y le presta el garage y invita el coche. Cumplió su deseo, de ver el coche ahí en el garage. Si analizamos, y esta analogía ustedes ya la saben, si lo veía, ¿qué le faltaba? Que eso sería sentir. Meterse al coche, subirse al coche, vivir en el coche. No hay gente que va, le toma foto y hace su pala de visión, que es lo que dice el secreto. Sí, pero la mente ve a otro cuate que tiene ese coche, mira que bien le va ese güey. Pero no eres tú el que está ahí. Tienes que meterte a la computadora, editar la imagen y meter tu imagen ahí, en el coche. ¿No? En el internet ya encuentras muchas formas de poner tu foto en el coche, ¿no? O en diferentes, pues, con una modelo, una casa, etc. Ahí ya la mente te está viendo a ti. Ya está viendo a Jesús en el coche. Ah, soy yo. Vaya voy. Eso se llama asociado. Y eso traería de la mano sentir. Hay que ir. Hay que olerlo. Hay que tocarlo. Hay que acomodarse ahí en el sillón. Hay que prenderlo. Faltaría el engrama, ¿qué? Por el dinero igual. Fíjate, hay un libro, creo que... No es el de ustedes otro. Nueva Prosperidad, creo que se llama. Dice, si eso funciona, le preguntan al autor. Si eso funciona, ¿por qué los cajeros, los cajeros de banco, no tienen dinero? ¿Por qué creen? ¿Cuál sería? Basándose en esto. ¿Por qué no se ha programado para que sea? Por ahí va. Porque ellos no creen que es de ellos, ¿no? Porque ellos no sienten que es. Pero si ellos dijeron. Pues soy millonario, yo tengo... La llena más fácil. La llena más fácil. Están ahí todos los días. Pero no lo saben. Hay que meterse a trabajar ahí, aunque sea, para programarse, ¿no? Le paso a los del burro, sacateo. ¿Ah? Le paso a los del burro, sacateo. Ah. Y gane a sacate, no, pero no es para ellos. Pero no es para ellos. Es para los otros. Pero igual que diría, o sea, vamos a pensar rápidamente, pero... Igual que diría, es un buen entrenamiento. Porque si empiezan a decir, es que este dinero es mío, este dinero es mío. No tendrá la relación de nuevamente llevación. Es que no es este dinero es mío. Me veo, siento y oigo millonario. Pero ya tienen la facilidad que ahí lo tienen, pues. Y es tangible. Es el efecto placebo. Acuérdate que está el efecto placebo y el nocebo. Te lo voy a decir con el nocebo, que sería el ejemplo para ellos, ¿no? El somorfismo, en este caso. Y la persona entra, lo dejan encerrado en el congelador, ¿se acuerdan? Lo dejan encerrado en el congelador, cierran el congelador. Y él amanece muerto, frío. Pero resulta que está desconectado el congelador. O sea, de esas camiserías, de las locotas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que para la mente existe el contexto. Por eso lo creen. Está dentro de un refrigerador. Es real. Entonces él, en ese momento, cree que va a morir congelado. Y se empieza a congelar. Y el refrigerador no estaba conectado. Pero, ¿por qué se los digo esto? Es lo mismo que pasaría con el del cajero. Y está en el contexto donde está el dinero. Él sabe que sí existe un mundo de dinero. Para nosotros es más difícil, porque yo les tengo que hacer números. De los maestros, de los del hospital, así como que para permitirles ver más para allá. Pero ellos no. Ellos sí conocen, ellos sí están dentro del contexto. Ellos sí lo ven, cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, todo el día, todos los días, todos los años. Hay gente que tiene ahí 7, 8 años trabajando ahí. ¿Cuánto dinero crees tú que ha contado? 12 millones. ¿Cuánto dinero? 12 millones. Me duran, ¿no? Entonces, para ellos, la programación se les hace más fácil, ¿no? En este caso. Para nosotros, lo que pueden hacer es un truco de hacerse un shock, un cheque. Lo hizo, este... ¿El qué hace la máscara? ¿Y en Carrey? Lo dice, creo que en el del secreto, precisamente, creo que lo dicen. Que él se hizo un cheque, fue con su representante, creo que era de 10 millones de dólares, el cheque. ¿Acuál es decir la 10 de dólares? No, era más alta, era más alta. Bueno. Y yo me acuerdo que eran 10 millones, pero igual, y me equivoco en la historia. El caso es que él va y le pide a su controlador, hazme un cheque por su representante, hazme un cheque por tal. No lo voy a cobrar, nada más, dámelo para... O sea, lo más real que pudo, le hace su cheque y él lo pone. Todos los días. Ese es el cheque de la próxima película. Ese es el cheque de la próxima película. Y ese es el cheque de la próxima película. ¡Bum! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cádiz Luna. Ese es mi terreno. Ese terreno. Ese. A mí me pasó con la compu. Esa es mi compu. Y ya tiene meses, ¿verdad? Que estaba yo. Esa es mi... Yo ya la tenía. ¿Cuál era? Y todo. Porque al menos al que sí le dije todo fue a ver, ¿no? En el caso de las características de la compu. Pues de esa. Y ya la tenía vista. Y cada que yo podía ir pasaba, me metía así como que... ¡Oh! Aquí está. Sí. De verdad. Y esa es. Y esa es. Se acuerdan que incluso hicimos un curso. No se juntó la cantidad. Pero, este... Ahí está. ¿No? Ya no vamos a necesitar que Eric nos echa a perder los discos. Ya lo vamos a hacer nosotros. Pero bueno. Entonces. Esto es clave. Vete programando. Pero en vez de sentir y oír. Si haces tu cuadro de edición. Que es el que marca el secreto. Contigo. O sea. La casa. Contigo adentro de la casa. El carro. Contigo adentro de la casa. La modelo contigo al lado de la modelo. Completo. ¿Qué más? Vete a checar la modelo. Aquí en... ¡Ah! Entonces tiene por pura prescripción. Por pura prescripción. Es para programarte. Entonces. Ve a checar. Todo el contexto. Sí, ¡hablaste! ¡Sí! Pero que ya... Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver si ya... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está grabado. Así que... ... hacer rico vendiendo hamburguesas, ya son maestros ustedes, pero es bueno ir pasando esta ideología, acuérdense que vamos generando mapas mentales, que es lo que vende McDonald's, hamburguesas, ¿no? ¿Pero qué dice McDonald's? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice McDonald's? ¿Él no es de bienes raíces? Igual que el de Rolex, ¿no? A Rolex le dicen, oye, ¿cómo está el negocio de los relojes? Y él así de... ¿Cuál? El negocio de los relojes. ¿Los relojes? No, no sé. ¿Cómo que no sabes si tú vendes relojes? No. ¿Y Rolex es un reloj? No. Rolex es una joya. Puedes ver la hora en cualquier chingadera que tú quieras, pero Rolex es una joya, ¿no? Un reloj. Sí. Que aparte da la hora. Que aparte da la hora, pero es una joya, güey, o sea... Y además te da la hora. ¿No? Son solamente, entonces... No es el qué, sino el cómo. Lo hemos escuchado con lo de los albañiles. Por ahí, recuérdenme bien cómo es que estaba este... Van con diferentes albañiles y creo que le preguntan a uno, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy poniendo un ladrillo sobre otro. Estoy pegando ladrillos, dice. Van con el otro y dicen, ¿qué estás haciendo? Una pared. Van con el otro y dicen, ¿tú qué estás haciendo? Un castillo. Un hogar. No, un hogar, dice. ¿Qué veía uno? ¿Qué veía el otro? ¿Qué veía el otro? Pues lo mismo ocurre con este tipo de cosas. ¿Estás vendiendo burguesas o estás desarrollando una empresa? ¿Estás vendiendo pollos o estás desarrollando una empresa? Por eso acuérdense que hablábamos al principio sistema. Son tres sistemas. El sistema de trabajo, el sistema de lenguaje y el sistema de pensamiento. Estos son los sistemas de trabajo. Pero el pensamiento que hay atrás de eso, es otra cosa. Para que tú adquieras tu franquicia de MyDollars, para empezar, la pura franquicia es un millón de dólares. Para empezar. Y no es que distes un millón de dólares y te ponen tu negocio. Ven la mapa que tengas derecho al logo de MyDollars. Nada más, aparte, compras tu, aparte, instalas todo. Todo. Muebles, edificios, empleados, todo. Pon la garantía que vas a ser millonario entre 5 a 8 años. Ni siquiera vas a vivir de eso los primeros 5 años. Ah, pero no es que vas y pones tu negocio. Te vas a la Universidad de McDonald's un año. Decía un cuate de Pemex. Para freír hamburguesas, güey. Para aprender a freír hamburguesas, ¿no? Miren eso para freír. Para aprender el sistema. Porque te apuesto que hay mucha gente que hace mejores hamburguesas que esa. A mí no me gusta. Muy bien. Mi hijo compra la chen... Mi hijo se compra la pinche cajita feliz y me da la hamburguesa, güey. O sea... Y luego tienes que comprar la hamburguesa de... Sí. Así, sí. Si quiero mi hamburguesa. Decía, vas a comprar una, no, pero esta no me gusta. Te compraba el muñeco aparte. No chingues, o sea... Pero, ¿qué es lo que ellos tienen? ¿Cuál es su secreto de ellos? Un sistema. La clave de eso es un sistema. A todo lo que quiero llegar, con todo lo que hemos dicho hoy es que la clave de eso es un sistema. Y son tres. El sistema de trabajo, el sistema de pensamiento y el sistema de lenguaje, que estos dos van de la mano. Por eso hablamos, de pensamiento hemos hablado muchísimo, ya no me metí a esa parte hoy. Y lo vamos a ver en algún momento en los líneos mentales. De lenguaje hablamos algunas cosas hoy. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es un apalancamiento? ¿Qué es... ¿Qué otra cosa era? El ser, el estar, el cómo tomas a Dios, son mapas mentales. Y eso tiene que ver con el lenguaje. Y el sistema de trabajo, también es el que vamos a checar. Si vamos a hacer un negocio, si vamos a hacer un sistema de trabajo. Ya lo... Ya vamos a entrar a los detalles en la siguiente semana. Ahorita vamos a trabajar algunas cosas de salud, con Chido y con el hermano de Ada, que lo está rechiquiendo. Vamos a hacer el trabajo. Y fíjense, esto viene a ser incluso un sistema también. Venimos a hacer una comunidad con un bien común. Ya vemos muchos elementos buscando un bien común. Entonces aquí, escucha si quieres ver cómo incorporarte al grupo que crea riqueza. Les prometo, les prometo, les prometo que van a poner en práctica todo lo aprendido de PNL, pero a un negocio. A un negocio multinivel. Y no es un negocio de ventas. O sea, lo que yo me quedé checando fue... Ya de plano, si no lo arman aquí es que... Trasplante de cerebro. O sea... No quieren trasplante. Mira, es un consumo. No voy a dar los detalles hoy porque tendría que hablar de todo y lo vamos a ver la otra semana. Ya sabemos bastante de PNL. Vamos a dar un entrenamiento más especializado en lo que se llama influencia irresistible. Vamos a hacer un taller de eliminar virus mentales, pero completo. Y vamos a hacer un taller de influencia irresistible también completo, de 8 horas. Pero te prometo que aunque no lo hiciéramos, aunque no lo hiciéramos, lo único que haces dentro de esa empresa es consumir. O sea, te van a... Hay tres placeres de la vida. ¿Cuáles son? Comer. Dormir. Ah, entonces hay cuatro. Ir al baño. Y lo otro, ¿no? Vamos a poner cuatro. Mira, te van a pagar por comer. Literal, hay mole, picadillo. No sé si hay tinga, pero sí hay este... Lo componemos. O sea... Te vas a poner a tragar y a traer a otros que traguen. Punto. Y el sistema... O sea, así como que les digo, no vas a ir a vender nada. Te vas a poder a comer. Y vas a compartir la idea de que ven, te vamos a comer. Un consumo de despensa de 500 pesos al mes comiendo. Pero el sistema por sí mismo, con tres... Con una red de tres a cinco niveles, te da un ingreso de 15 mil pesos. En la primera inversión que hacen, los que tú traes a comer, los que tú traes a comer, de hecho por ahí viene ya mi paquete, yo ya pagué. Igual, nada más fue el consumo. Con tres personas, no son 500 pesos, son 430. No son 500, son 430. Yo le puse 500 por manejar así como que un billete así de... Ay, un billete. ¡Obre, no! Pero, por cada persona que tú traes a consumir, te pagan 150. O sea, con tres personas en realidad recuperaste sus 430. Y luego solamente es hacer lo mismo con esas personas. Yo no les voy a decir... En el lenguaje normal que usan los de multiniveles, lo inscribes. No, güey, por inscribirse no te pagan porque la inscripción es gratis. Lo metes, tampoco se lo metes. No. Tienes que tener claro que tú entras a tu consumo. Les voy a mostrar cuáles son los productos. Y ellos entran a su consumo. Pueden ser uno, pueden ser tres, pueden ser cinco, pueden ser infinidad. Pero el plan es y el objetivo. El objetivo es que lleguemos a ganar 15 mil pesos cada uno solamente de esos. Se llama ingresos activos, ingresos pasivos. ¿Qué es lo que yo quiero desarrollar en la mente inconsciente de todos? No es este negocio que me vamos a quedar para toda la vida. Y no es que al rato quiero que se queden conmigo en algún negocio. Tampoco. Lo que yo quiero generar ya en este punto, que estamos la mayoría, es desarrollar una mentalidad empresarial que la puedas llevar a donde tú quieras. Pero es un entrenamiento, es un coaching empresarial. Por eso no me enfoqué así como que hay un producto milagroso, que te cura de todo. Mira, métete a la línea de la vida y te curo. No me necesito que te metas a comprar. Te cuesta ocho mil pesos un paquete, que no voy a decir de qué. Que te quita algo que yo le he quitado aquí, tu línea de la vida. Ustedes lo saben. No van a decir qué empresa, ¿verdad? Y es más, es un producto placebo. Lo testeas, es un placer. Los que ya saben testear. Con la varilla lo puedes testear. Es un placer. Te cuesta ocho mil barros. Lo que yo quiero y el objetivo que tenemos aquí es aprender a desarrollar sistemas de negocio, sistemas de ganancia. Ese es el objetivo. Yo creo que consumir 500 pesos la tiene cualquiera. En comer mole, picadillo. No sé si hay tinga, vamos a pedir que haya tinga. No le va a alcanzar su paqueta, güey, para tragarse. Mira, hasta para los eventos, o sea, compramos. ¿Quiénes tienen? Ah, no, vamos a hacer los tacos y todo, ¿no? Realmente es eso. Entonces es, no es, cuando llega con, si ustedes leen los libros de Robert Kinozaki, cuando a él le llevan los productos, creo que tú nos has leído, el de Padre Rico, el cuadrante de flujo de dinero. Él dice, cuando vienen conmigo, vienen, ¡Ah, este producto es maravilloso, es el mejor porque hace esto y hace aquello! Y es así, ¿no? ¿Cuál es el sistema que tienes para el producto? No, no tengo sistema, pero es buenísimo. Espérate, ¿cuál es el sistema que tienes para el producto? No, no, pero es que es buenísimo. Me vale cacahuate. ¿Cuál es el sistema que tienes? El segundo más rico de Miami. Y puede ser el producto más milagroso del mundo, el más no sé qué y no sé cuál, y léelo. No, no me creas, amigo, vete y léelo. Si no traes un sistema, no me interesa. Y puedes traer el producto Coca-Cola. Sinceramente, o sea, en la lista de calidad de refresco está en el 50. En sabores está en el 20. Y es el que más traga la gente. Pero, ¿qué tiene? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es eso, es una retransformación mental con respecto a la economía. Tienes miedo para entrar, ahí tienes lo primero que hay que cambiar. Solo cambiamos. ¿Qué tenemos? ¡Tenemos PNL! Tengo miedo a vender. Mira, a mí me invitó... Mauro, lo conoces, en la florería. No, no. Bueno, te decía, porque él es bastante conocido en nuestras cuestiones de multinivel. Un día voy de pasada, me ve en la ventana, y dice, oye, ven. Y me meto a su sala, aquí por las flores, en la tercera. Me cae las flores. Y dice, ven, estamos en una reunión, acompáñame. Y me metí, me senté, él se distrajo, fue a tener otras cosas. Y había varias personas ahí, lo que siempre, ¿no? De cómo se llama, dónde viene, qué hace, no sé dónde, platicé, qué hacía. Muy escuetamente. Cuando viene él, dice, oye, es un buen candidato para hacer negocio acá, ¿no? Y dice, ah, sí, es mi cuate, ahorita les voy a dar un curso. Dice, ay, cabrón. Y digo, no manches, güey, yo voy de pasada. No, ahorita, dales un tema. Dice, pero, ¿qué quieres, cabrón? Y dice, venga, les sale. Vende rápido, eso. Pues, lo rápido, lo rápido, lo rápido es visual, sensorial, auditivo, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces va, me pongo, le digo, ¿cómo se comporta un visual, sensorial, auditivo? ¿Cómo se le vende a lo que usted está, tú estabas estudiando el otro día? ¿Cómo se le vende un visual, cómo se le vende un sensorial, cómo se le vende un auditivo? Pa, 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 pa. Pero ahí yo estoy viendo una señora que está así. Pero horrible, así, la cara así. Digo, miren, para que ustedes vean que esto funciona y la mente funciona a la velocidad de la luz. ¿Me gustaría a usted eliminar el miedo que tiene? A incluso el miedo a contestarle, le digo, ay, perdón, es que... Ay, perdón, es que, mire, dice, mi marido lo he visto todo el tiempo en esto metido y siempre pierde. Sí, pierde porque la mentalidad... No me metí mucho a explicarle eso, pero sí, hay virus mentales que hay que eliminar. Se ha metido infinidad de multiniveles ese cuate. Y nunca alarma, entonces la mujer ya tiene pánico, ¿no? Pero las mujeres son más chichas, una vez que les quitas el miedo. De hecho, aquí no voy a enfocar a mujeres. Son... Iba a decir diez veces mejor que los hombres, pero se van a sentir mucho. Vamos a dejar en tres. No, lo que son negocios, ventas, sí son, pero... ¿Por qué los negocios de crédito se están enfocando a las mujeres? Yo conocí líderes de multinivel que me decían, te digo un secreto... O sea, hace como que, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo no haces? Dice, enfócate, mujeres, sobre todo si son madres solteras. Tienen alguien por quien luchar. El hombre le valió madre, se fue. Pero la madre soltera... ¿Quieres tener una red de fuerza de ventas cañón? Mujeres, va, mujeres solteras. Madres solteras. Vamos a buscar madres solteras. Nos vamos a ir a los programas esos de compartamos y todo eso, a dar cosas ahí. Y vamos a reclutar madres solteras. Y hacemos nuestros niñarén, ¿no? Todos. Entonces, la... ¿Cómo ganancias secundarias suyas? Por añadidura. Espiritualmente por añadidura. Esta señora estaba... ¿Es él? Ya me encontró el miedo y todo. Le digo, ok. Digo, miren, no quiere decir que usted le va a ir igual. Simplemente hay un virus mental que a él no le permite tener un ingreso... Ya sea aquí o en otro lugar. Digo, pero a usted le gustaría eliminar ese miedo. ¿Sí? La paso, le hago un colapso de anclas. ¿Ustedes conocen cómo se hace un colapso de anclas? No le dice línea de la vida, era mucho rollo. Nosotros sí lo vamos a estar haciendo porque es el fundamento de limpiar la mente, el KID. Línea de la vida es KID, es el ejercicio principal de KID, por eso lo hemos hecho mucho. Entonces es nada más, a ver, estoy aquí en... Bueno, ay, me veo con el telomio, estoy insegura, tal, tal, se sale. ¿Qué le falta ya? Pues esto, 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 esto. Lo instala, se hace el colapso. Ya la señora desde ahí, por calibración, ustedes lo han vivido. Por calibración, la señora así, se sentó pero que ya con una actitud así, igual. Al otro día, me habla este cuate, Mauro, y me dice, ingeniero, ¿qué pasó? Dame entrenamiento, cabrón. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es tu interés? La señora que le hiciste la técnica ayer, porque yo le hice la técnica y todo, y me despedí y me fui. Dice, se inscribió, se fue a conseguir el dinero, se inscribió y en la tarde inscribió a tres personas, en la noche. Así. El potencial, ustedes lo saben, de PNL, el potencial todos lo tienen. Todos lo tienen. ¿Qué es lo que hay que quitar? Los miedos. El miedo, ¿verdad? Los virus mentales. Hay gente que tiene miedo a vender. Conscientemente, no lo saben, tenemos una amiga aquí, y ya no ha venido. Una François. Ella odiaba las ventas, y sobre todo más así de tipo multidivel. Y ahorita anda vendiendo, ¿verdad? Y ahorita tiene red y tiene... Pero precisamente ella dice, no, yo odio eso, son fraldes, son morrateros. Me da su concepto. Digo, pues vamos a checar de dónde viene eso. Porque hay gente millonaria en eso. Se le hace una línea de la vida, a ella sí se le hace completo. Y llega a un punto donde ella se va a buscar trabajo, bueno, hace años. Y no sé si han visto esos anuncios en el periódico de gane tres mil y gane cinco mil y no sé qué. Llegas y te meten a un cursito. Y luego te jaretan a vender, ¿no? O sea, tienes que comprarles un paquete y te pones a vender. Ella vivió eso, pero lo vivió en una situación como un fraude. Y ella, según ella, no sabemos si es real o no, son mapas mentales, acuérdense. Ella vio cómo le estafaron un montón de gente y cerraron la oficina. Supuestamente, ahí no me consta, pero cerraron la oficina y se fueron con todo el dinero de la gente. Entonces, a ella le queda ese miedo. Ese concepto, son unos rateros, son estos, son aquellos. Nosotros la tenemos más fácil. Si tú mismo sientes que estás teniendo un miedo, chin, otra vez a eso. Ponte cómo me veo, cómo me siento, que me digo y búscate. De dónde te vienes, en línea de la vida. Ya lo hemos vivido, ya lo hemos hecho finidad de veces. Hay gente que le tiene miedo a las ventas, hay gente que le tiene miedo a pararse al frente, hay gente que le... ¿Tenemos qué? Tener. No entren, y esto es así, igual que en todo lo que hemos hecho. Hay personas que sí son afines, hay personas que no. Tú decides si entras o no, y hay otra cosa. Yo te lo propongo entrar en el sentido de vivir una experiencia de desarrollo financiero. Que eso no lo vas a tener de una manera. Mismo Robert Kiyosaki dice, ¿quieres aprender a hacer negocios? Eso sí lo han leído ustedes. Métete un tinguero. Y luego ya te vienes a bienes raíces, y te vienes a invertir en restaurantes, y te vienes... Pero métete ahí. Porque si pierdes, vas a perder muy poquito. En el caso de Abel, se lo va a tragar de volada. Entonces, no hay... No lo va a perder... Se lo va a tragar de volada. No, va a pedir más. Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar aquí es un sistema, y es un sistema que no lo elabore yo. Si quieren comprarlo, comprenlo. No, busquen a Roberto Pérez. Por ahí sabe Abel de qué hablo. Busquen Roberto Pérez en el internet, y él le llaman el caballero de multinivel. Fue entrenado por el doctor Edmundo. Hay un sistema completo. Sabemos que el doctor está en 4 o 5 multiniveles, ganando millones. ¿Y tú crees que anda vendiendo? Simplemente ha creado un ingreso pasivo, ¿no? Entonces, ese es el siguiente punto al que vamos a ir. Vamos a cerrar aquí porque tenemos trabajo con... Tenemos dos trabajos. Una es conchillo, y otra es este... Gracias. 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 Gracias.